El licenciado Olivo Rodríguez Huerta está con nosotros. Él en una ocasión fue embajador, título que no se pierde. Un saludo, buenos días, licenciado. Muy buenos días, un gusto estar aquí. Y un saludo para Dani, que veo que está frente a mi casa ahora. Estamos en el vecindario. Dani, vecindario. Y Dani me dijo que le tenía la primera pregunta, que se lo dejara. Que lo dejara, sí. Muy buenos días. Que le diga, licenciado, porque tú eres embajador, nunca se pierde. Exacto. Hay que decirle al señor embajador que aquí está Wendy Lora, Johanna Valenzuela y Gustavo Olivo. Él está en confianza. Adelante, don Dani. Mire, quisiéramos, yo quiero conocer de manera particular, a propósito de este tema tan llevado y traído, lo de la ley de extinción de dominio. Quiero iniciar la conversación de esta mañana preguntándole a Olivo Rodríguez Huerta, que es un abogado experto en derecho administrativo y que conoce muy bien el tema constitucional. Su opinión sobre el proyecto y entiende que ciertamente la aprobación del proyecto, tal y como se ha aprobado en el Senado de la República, pudiera motivar, en el caso de convertirse en ley así, algunas observaciones del Tribunal Constitucional. Bueno, una característica de las leyes hoy día es la posibilidad de su impugnación ante el Tribunal Constitucional. Esa es una realidad que la tenemos desde la Constitución del año 2010. previamente, a partir de la Constitución del 94, la Suprema Corte de Justicia, es decir, el control de constitucionalidad de las leyes a posteriori, es decir, una vez han sido objeto de promulgación. No existe entre nosotros lo que se denomina un control preventivo de constitucionalidad de los proyectos de leyes. Y el tema del proyecto de extinción de dominio ha generado un gran debate en la comunidad académica. El grueso de los constitucionalistas se ha inclinado por posiciones que van unas sobre la naturaleza de esa ley, que debe ser aprobada conforme a los trámites de los procedimientos que rigen las leyes orgánicas. Por otra parte, algunos de ellos también han mostrado severas objeciones ya respecto del Instituto de la Extinción de Dominio como tal. Mi posición, yo creo que todo el país la conoce. Yo he escrito en varias ocasiones en el Listín Diario sobre el tema. He abogado por una figura como esa desde finales del siglo pasado, principios de este siglo. Acompañé en el proceso de discusión de la reforma constitucional del año 2010 y fui también promotor de que una figura como esa esté. Yo la considero como un instituto necesario de cara al combate de la criminalidad organizada. Pero es un instrumento que hay que verlo tal cual fue concebido en los instrumentos internacionales como una herramienta adicional que debe ser ejercida cuando el proceso penal, cuando el proceso penal que debe ser siempre lo principal para disponer o ordenar el decomiso de bienes, se revele insuficiente o no sea posible. En muchas ocasiones no es posible seguir el proceso penal porque las personas se han evadido y no hay juicio penal sin la persona, no tenemos los viejos juicios en contumacia cuando por una razón u otra no es posible ya el decomiso por aspectos y técnicas de carácter procesal. De manera que en determinados supuestos es que debe operar a título complementario y excepcional esta figura. Otro aspecto es que como parte de una transformación que fue teniendo sobre todo en América Latina, el tema de qué ilícitos pueden dar lugar a la acumulación o adquisición de bienes que puedan ser objeto de un procedimiento como este, se ha ido extendiendo más allá de lo necesario porque esto ha sido concebido para ilícitos que son capaces de generar la adquisición de una gran masa y cantidad de activos. Es decir, eso no puede ser utilizado como un instrumento general. Y me parece que ese fue parte del problema. Otro problema que ha tenido la ley... Perdón, perdón, me gustaría conocer su opinión si usted entiende que la ley es orgánica o que es una ley ordinaria y sobre la parte de la retrospectividad. Mire, en principio yo me he decantado porque en una ley de extinción de dominio dirigida exclusivamente a los bienes que fueron adquiridos con el producto de actividades ilícitas, ese proceso de extinción de dominio como tal no debiera ser una ley de naturaleza orgánica. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que cuando se adquiere un bien y esa adquisición está afectada de una nulidad y está dentro del periodo de prescripción de esa nulidad absoluta por vicio en la causa, entonces no ha habido una consolidación del derecho, no se puede hablar de un derecho adquirido y en consecuencia durante ese periodo de prescripción puede perseguirse la nulidad de la adquisición de ese bien. El problema ha sido en el hecho de que en muchas ocasiones, como pasa, los bienes que fueron adquiridos de manera ilícita ya no pueden ser perseguidos porque han sido adquiridos por terceros adquirientes de buena fe. Y entonces se prevé, como están previstos en las leyes contra la criminalidad organizada, las leyes de narcotráfico, las leyes de blanqueo de dinero, se establece el comiso de bienes sustitutivos, es decir, que otros bienes que fueron, sin embargo, adquiridos lícitamente en lugar de lo que ya no pueden ser perseguidos. Entonces, en ese caso, ahí sí se produciría una expropiación. Y eso, si está concebido, no sé cuál fue el último texto, porque han pasado por mis manos tantos textos y tantos borradores, en la medida en que se consagrara algo así, entonces eso sí generaría dificultades. Ahora bien, en un evento que me invitó tanto los presidentes de las cámaras para legisladores que se realizó en la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra hace varias semanas, yo planteé que por la importancia que tiene esta legislación para combatir la criminalidad organizada transnacional, yo entendía que el debate de si orgánica u ordinaria no deja de ser y tener una importancia más formal y que yo llamaba a los legisladores que aprobaran esta iniciativa realmente de manera unánime, todos votaran a favor de la misma y que el tema central no sea ese aspecto formal del procedimiento. Entonces, yo, esa es mi posición, creo que, insisto... La llamada retroactividad en su modalidad de, que no es modalidad porque retroactividad y retropectividad son dos conceptos distintos, lo que hemos dicho es que si está dentro del periodo de prescripción no puede haber una retropectividad indefinida, porque aquí, en el derecho nuestro, una adquisición, un contrato que esté afectado de nulidad no puede ser perseguido su nulidad luego de transcurrir el plazo de prescripción. En el caso nuestro, en la República Dominicana, ese plazo es el de los 20 años. Hasta tanto, un contrato de adquisición de un bien que esté afectado de una causa de nulidad absoluta, mientras no transcurran esos 20 años, no puede hablar su titular de que tiene un derecho adquirido. Sino que tiene una mera, una situación que no queda protegida por el principio constitucional de retroactividad. Eso es lo que yo pienso y lo que yo considero. Hay un concepto que usted ha estado manejando, tanto para identificar la ley como ordinaria, si fuera el caso, o que no necesaria ser orgánica como para este elemento de la retroactividad de la ley. Y es lo que usted llama, que se le reconoce un acto de nulidad. O sea, cuando hay una causa de nulidad sobre la adquisición de un bien. ¿Qué determina esa causa de nulidad? Bueno, la causa ilícita. Pero ¿cómo yo determino que es un ilícito si no hay un procedimiento penal anterior que lo determine? ¿Quién dice, mire, ese bien fue adquirido ilícitamente? Si no es un juez, después de haber corrido los tramos, que debe recorrer una causa en un tribunal. Mire, Oscar, para darle respuesta a su inquietud, que se la formula casi el universo de la ciudadanía, estas leyes no son leyes simpáticas. Son realmente mecanismos, digamos, extremos, que se justifican en cuanto vienen a combatir grandes patrimonios ilícitos. No es la demagogia, porque yo creo que uno de los grandes daños que se ha hecho a la discusión en torno a este proyecto es una promesa demagógica, y se lo dije en varias ocasiones a mi buen amigo, el senador de la provincia de Santo Domingo, de que dejaran de utilizar y vender la idea de que esto estaba concebido, que una vez aprobamos la ley de extinción de dominio, pues ya recuperamos el patrimonio robado. En primer lugar, el ámbito en el que nace y por el que en el plano internacional comienza a justificarse en medida de esta naturaleza, está más allá. Incluye los temas de corrupción, por supuesto, pero no son necesariamente los temas de corrupción los que generan los grandes capitales y las grandes masas de patrimonio que son capaces de subvertir el orden político y económico de los estados. Entonces, ese es un aspecto importante. El segundo aspecto para la respuesta es que, consciente de lo polémico de una figura como esta que se sale del mecanismo tradicional para decomisar bienes sin compensación, que es el proceso penal, y el proceso penal debe ser el espacio. O sea, una persona que acumula una gran masa de bienes producto de actividades de la delincuencia transnacional organizada o de la corrupción, si puede ser perseguido, no puede ser premiado con un proceso de extinción de dominio. El proceso que debe ser llevado es el proceso penal, la sanción penal y el correspondiente decomiso de esos bienes. Eso debe ser la opción A en una política criminal correcta frente a esos fines. Ahora bien, ¿qué es lo que quiero decirle? Esos mecanismos extremos odiosos que se ven es precisamente lo que llevó a que la constitución del año 2010 se incorporara directamente la mención y la figura como algo distinto del proceso penal. Y el hecho de plasmar en la constitución que una ley puede regular los procesos de extinción de dominio, ese concepto de extinción de dominio tiene una carga dogmática asociada al mismo que todo el mundo conoce y precisamente se eleva a categoría constitucional porque se podría salir de esos causas normales. Ahí todo está correcto hasta el punto que llegamos a la ley que tenemos, porque usted está hablando de doctrina. Cuando vamos a la ley que tenemos, esa ley está totalmente desvirtuada sobre el concepto de extinción de dominio. Entonces ya estamos hablando de regulación o de violación de derechos adquiridos como el derecho de la propiedad. Una cosa es que haya un extraditable, que es el concepto de la ley, extraditamos a fulano de tal, dejó un paquete de bienes aquí, esos bienes son perseguibles, pero ya hay una presunción de ilicitud, porque usted está extraditado por narcotráfico y tiene la acumulación que está ahí, pero el concepto de la ley que estamos discutiendo aquí no es ese. Bueno, la doctrina puede no ser agradable, no hay problema, no es que sea simpática o no, es que sea legal, que sea constitucional. Y lo que estamos haciendo aquí parece que se ha ido. Justamente lo que quería decir, sin entrar a esa consideración, yo vuelvo, insisto, no se puede hablar de retroactividad cuando la adquisición del bien está dentro del periodo para declarar la prescripción de su adquisición lícita. Ahí no se puede hablar de que hay retroactividad porque pura y simplemente el derecho no ha entrado definitivamente en el patrimonio, no se ha consolidado y en consecuencia las reglas no pueden ser las de una adquisición. Ahora bien, lo que si era y hubiese sido inconstitucional a la luz nuestra es que quedara abierto el tema de esa imprescriptibilidad y que desconociera la situación jurídica consolidada por el hecho de que durante el acto previsto por la ley para declarar la nulidad de una adquisición no haya pasado. Si pasó ese plazo de prescripción el derecho se consolidó y en consecuencia la única forma sería deprivar del derecho de propiedad es con una contraprestación, como prevé la constitución para los casos de expropiación por causa de utilidad pública o interés social. Pero, insisto, es una figura polémica y no puede haber, insisto, violación a la constitución porque señalo que no es doctrina, yo me refiero que es una carga dogmática del contenido de lo que es la extinción de dominio, de lo que está asociado a la extinción de dominio cuando ya figura directamente la constitución. Y un intérprete de la constitución no puede pensar en que una disposición que está en la constitución viene a colidir con otra disposición que está en la constitución porque las reglas que rigen en materia de interpretación constitucional, y aquí me perdono a los constitucionalistas, pues yo no soy constitucionalista, yo soy un artesano del derecho, un estudioso, un impulsor del derecho administrativo, pero lo que considero es que no se pueden intercambiar ese tipo de aspectos. Doctor, el senador pidió una consulta. El senador, el presidente del senado y el presidente de la Cámara de Diputados tuvieron a bien invitarme a un evento para legisladores que se desarrolló en la sede de la Pontificia Universidad Católica. Doctor, Wendy Lora, tengo una pregunta para usted de la superciente. ¿Cómo estás, Olivo? Una gran jurista y muy conocedora de los temas de la criminalidad organizada. Así mismo es. Gracias por tu consideración. Olivo, tienes cierta paternidad de la ley 7202 y de la ley 155, que son las leyes de lavado que hemos tenido. Para que no me vayan a hacer un atentado por ahí. Sí, pero tienes cierta paternidad de ambas leyes. Hay un aspecto que no se ha discutido de ese proyecto de ley de extinción de dominio y me gustaría conocer tu opinión. Establece el proyecto que existe la posibilidad de que, habiendo hecho una investigación en el Ministerio Público, y habiendo archivado, y uno de los supuestos de archivo es, por ejemplo, que no hubo un delito, el Ministerio Público archiva porque no hubo un delito, y que pudiera posteriormente entonces abrir un caso por extinción de dominio. Si estamos hablando de que vamos a perseguir por extinción bienes no lícitos y archivé porque no hay un delito, ¿cómo coexisten ambos elementos? Bueno, eso es un supuesto desde el punto de vista técnico que podría atacar la procedencia del ejercicio de la acción. Yo vuelvo e insisto, todas estas complicaciones vienen por no ubicarnos en el contexto en que desde la escala universal fue promovido, sobre todo en la Convención de Mérida contra la corrupción, esta figura, supuestos excepcionales en los que el proceso que debe ser llevado para decomisar bienes como regla general, que es el proceso penal, se convierta en imposible o inefectivo por distintas causas, sobre todo imputables a la persona que generó esos recursos que han dado lugar a la adquisición de bienes ilícitos. Si nos hubiésemos partido, yo lo advertí en un artículo el año pasado en el listín diario y el llamado, incluso hacía el llamado al amigo americano, así lo decía en mi artículo, era que nos encamináramos por las líneas trazadas por la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción en el tema de cómo enfocar esa naturaleza residual y subsidiaria de la extinción de dominio. Mientras sea posible el decomiso a través del proceso penal, no debiera haber procedimiento de extinción de dominio, porque la extinción de dominio es una herramienta adicional, un instrumento último, si se quiere, de última instancia para evitar que grandes patrimonios provenientes del crimen organizado transnacional queden circulando, le den poderío económico que puedan con ello subvertir el funcionamiento de las instituciones democráticas, el funcionamiento del buen orden socioeconómico en los estados, que es la misma razón que identifica el decomiso de los grandes patrimonios producto del tráfico de drogas, del tráfico de personas, del tráfico de órganos humanos, de la corrupción, etc. Sabemos que es muy complicado, pero para que la gente no se entienda, ¿qué hacer con la seguridad jurídica? Si ya me pasé tres años en un proceso penal, me descargaron porque no me probaron el delito y luego me abren un proceso por extinción de dominio, porque como está hoy en día el proyecto Olivo, eso es posible. Bueno, yo no he tenido la dicha de ver la última, última versión, han sido muchas versiones que han ido cambiando, pero fíjate, Wendy, que lo que estás planteando es un supuesto específico, es decir, no podemos convertir en regla lo que es una excepción que sería un supuesto particular de posible inconstitucionalidad por atentar en ese caso contra la seguridad jurídica, o lo que es lo mismo que yo les decía, del comiso sustitutivo, es decir, bienes lícitos que vienen a ocupar el lugar de bienes ilícitos, pero que fueron transferidos a tercera buena fe, ahí tampoco podría operar el mecanismo de la extinción de dominio. Lo que yo sí digo, y creo que es importante, he abogado por eso durante los últimos 20 años, de que este instituto es un instituto útil de cara al combate de los patrimonios de la criminalidad organizada. El tema aquí ha sido convertir esto como en la varita mágica, en la solución de los problemas de la corrupción, y como decía el doctor Balaguer, la corrupción es tan antigua como la humanidad misma. Entonces, no es verdad que a través de ley y a través de mecanismo usted va a erradicar males que muchas veces están en la médula, en la médula de la genética de los seres humanos. Un colega abogado, doctor, pregunta brevemente si habrá algún régimen de consecuencia para quien administra la ley de extinción de dominio para el Ministerio Público. En el caso de que se marche contra un ciudadano que resulte inocente. Otro de los temas aquí siempre, y Wendy lo sabe bien porque estuvimos participando muy activamente de manera conjunta para lograr la aprobación de la actual ley sobre lavado de activos. Aquí el problema en todas estas leyes siempre es que queremos estar repartiendo antes de aprobar la ley. La preocupación y todo el tema se centra en cómo se van a repartir los bienes y a quién se le van a distribuir. La Constitución, justamente en el artículo que hace referencia y consagra la figura de la extinción de dominio, hace referencia a que una ley específica que no ha sido dictada, que yo trabajé en su elaboración desde hace también más de 15 años, debe regular el régimen de administración y disposición de los bienes incautados y abandonados en los procesos penales. Gracias al doctor Oliver Rodríguez. Muchas gracias a ustedes. Y con esto termina la jornada. Aquí en el Color Visión nos vamos a...